Última oportunidad para que votes por tu favorita o favorito. Aquí está, Jennifer Rodríguez. Antonio César Vega es nuestro participante número dos. Y nuestro participante número tres, Juan Esquial. Última oportunidad, entra y vota ahora en Telemundo. Y en Puerto Rico, Gana, nos gusta ayudar. Usted que tiene hermana, usted que tiene hija, usted que tiene una abuelita, hay que ayudar ya que se trata de un cáncer en el seno y lo van a reconstruir y es un proceso costoso. Queremos que ayude a Erika Vázquez en una caravana Profondos. El domingo 15 de mayo se llevará a cabo una caravana para recaudar fondos para el tratamiento de Erika Vázquez. Como dije, tiene cáncer en el seno y se lo van a reconstruir. Si usted quiere además aportar, tenemos los números en pantalla al 939-577-0303. El punto de encuentro de esta caravana será en Waterfront en Cataño a las 10 y 45. Y recorrerán Caimito, Trujillo Alto y Gurabo por la carretera número 2. Así que por favor, carretera número 1. Así que si por favor usted puede aportar lo que usted pueda, se lo vamos a agradecer hoy por ti, mañana por mí. Así que por favor todos a cooperar por esta hermosa causa. Venimos ya mismito con más de Puerto Rico, Gana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!